El paro baja en España por primera vez en cuatro años de los 5 millones de personas y se sitúa en el 21,18%. Sin embargo, otros elementos que destituyan este panorama en la posición de la población activa han dejado de trabajar el trabajo. El paro de estos pasos temporales que suponen más de un cuarto del total y van sobre todo a los servicios.